El programa Formarnos surge en Lanús en 2014, hicimos varias ediciones. En 2017 surge la posibilidad de hacerlo con varias universidades de todo el país, con 12 universidades, la UNER incluida. Estamos hoy procediendo a hacer el cierre formal de la actividad que hemos desarrollado de manera conjunta con la Universidad Nacional de Lanús, una actividad que comenzáramos justamente en este semestre, en el mes de mayo, y de la cual hacemos una evaluación realmente muy exitosa. Formarnos en un programa de formación de dirigentes en gestión pública y social. A nosotros siempre nos gusta pensarlo en tres sentidos. El primero es que es un acto educativo, que se inscribe dentro de una universidad, pero tiene una característica que es educar a través de la efectividad. La segunda cuestión es que genera lazos. La idea o el principal objetivo de formarnos es generar lazos, es generar comunidad, es generar empatía con el otro. Y la tercera cuestión de formarnos, o el tercer sentido que le damos a formarnos, es que creemos cumple con uno de los objetivos de toda universidad, que es la relación con la comunidad, la extensión o la cooperación. El programa tiene justamente la idea de formar futuros gestores políticos y sociales. Y esto, indudablemente, en el contexto actual, tiene mucha actualidad y creo que también es parte de lo que hace que sea una actividad altamente demandada. Nosotros valoramos mucho esta instancia. Queremos agradecer a un rector que ya no está, que es el ingeniero químico Jorge Gerard, con quien suscribimos este convenio. Pero el otro día, que tuvimos una reunión felizmente muy provechosa con el nuevo rector de la universidad, con el contador Andrés Avila, ya estamos pensando en una nueva instancia de capacitación. Nos desafía a seguir apostando a esta actividad. De hecho, ya tenemos demanda de algunos municipios que no pudieron participar en esta convocatoria por una cuestión lógica de organización y de posibilidad de atenderlos, que nos está haciendo pensar en la posibilidad de hacer una segunda edición en este mismo 2018 y no esperar hasta el 2019 para hacer un nuevo desarrollo del programa. Así que creo que estamos en ese desafío, estamos trabajando para ello y seguramente que en el mes de septiembre vamos a estar haciendo una segunda edición del formarnos 2018. Esta instancia de capacitación, que para nosotros es necesaria, ha venido un poco a cubrir circunstancias que claramente los municipios tenemos y no tenemos por qué ocultar. No es cierto que cuando hay personas que acceden a los beneficios de la jubilación, el municipio tiene los programas suficientes para capacitar a quienes en definitiva van a ser los que van a reemplazar estas instancias. Felizmente en este caso, este programa Formarnos ha sido una instancia que ha sido valorada por quienes han concurrido. Este ha sido un hecho concreto y puntual que ha beneficiado a generaciones intermedia y jóvenes que transitan, en nuestro caso, por la Municipalidad de Concepción de Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!